qué tal buenas tardes pues nada aquí estamos después de unos meses hitos que hemos estado fuera de cobertura hemos estado con la vendimia aquí estamos en la pasera quería mostraros hoy pues bueno hemos catado esos vinos pedro jiménez hemos catado vinos que sabíais que bueno procedían de la deshidratación de la uva y os voy a mostrar os quería mostrar hoy algo que bueno para mí es muy muy bonito que es el proceso de de pacificación de la uva no aquí podéis ver todo la uva tendida al sol bueno son ahora mismo las ocho y pico de la tarde estamos a 36 grados de centígrados con lo que hay que venir todas las tardes y ver exactamente cómo está la uva cómo se ha deshidratado a ver si le puedo dar la vuelta a la cámara aquí mira ahora voy a ir enseñando mira esto se ha cortado hoy veis esta uva es la pedro jiménez esta uva en la que siempre hemos hablado de la versatilidad y las capacidades que tiene de darnos esos vinos tan dulces de la piel muy fina este año la verdad que lo estamos pasando mal con esos seis días de temperaturas tan altas se ha llevado mucha cosecha para adelante pero bueno es lo que tenemos y no podemos hacer nada más que hacer buen vino este es el color de la uva pedro jiménez tendida hoy vale aquí hay que venir todos los días porque tenemos que saber cuándo hay que dar la vuelta y cuando la uva está pacificando si os fijáis el viñedo lo tenemos al fondo bueno esas fotos que pongo de vez en cuando esa puesta de sol pues veis que está el tío currando ahí está pues efectivamente haciendo su trabajo y ahora vamos a pasar a la uva que ya hemos volteado vendremos mañana por eso tenemos todas estas cajas aquí y vais a ver algo que yo siempre digo cuando catamos un vino pedro jiménez mira esto vaya pacificada veis esta uva como podéis ver está totalmente pacificada pero hay algo que para mí es muy importante y es el color del palillo o sea que este palillo que todo el raspón esté completamente seco veis bueno pues esta parte de aquí en la que se va a recoger mañana para llevar al lagar mañana haré otro directo probablemente a las siete de la mañana a las siete y media estaremos conectados para mostraros cómo se recoge la uva y cómo se lleva al lagar bueno pues se va a recoger toda esta parte que veis de aquí todas estas tiras negras toda esta uva que ya está pacificada y está lista para llevarla al lagar esto se le ha hecho ese paso previo que hemos hablado de dar la vuelta y fijaros este año que pasa tan estupenda obviamente los rendimientos de esta uva son muy muy bajos no necesitamos casi 45 kilos de uva para hacer 16 litros de este vino mientras que para un vino normal con 19 litros tenemos suficiente para ser 16 litros de vino bueno pues aquí estáis viendo cómo se pone la uva y cómo está en perfecto estado para recoger la mañana como veis hay unos esteros veis todos estos esteros que es donde ponemos la uva y esta uva pues no está obviamente sobre el suelo sino que está sobre esto entonces recogeremos ese cuadro de ahí recogeremos este recogeremos ese fijaros que el siguiente ya cambia de color porque es lo que hemos cortado hoy vale y así sucesivamente vamos a recoger los que estén listos para llevarlo mañana bueno pues esto es un día de pasera esto hay que hacerlo todos los días bueno llevamos desde primeros de agosto la verdad que ha sido el año que antes hemos puesto las paseras y bueno todos los que sabéis de vino y todos los que trabajáis en el mundo del vino la verdad que este año ha sido complicado ha sido ha sido duro y bueno esperemos que por lo menos la naturaleza no nos mantenga ya estos días para acabar la vendimia que nosotros tenemos la suerte de acabarla para finales de septiembre no hay zonas que empiezan mucho más tarde y la inclemencia del tiempo van a estar mucho más puestos así que nada mañana os conectaré de nuevo y mañana veréis cómo se recoge cómo se introduce en el lagar y haremos un directo para que todo lo que hemos estado catando pues al final sepamos de dónde viene y cómo hacemos los pedro jimén ecológicos aquí en bodega roble bueno pues lo dicho nos vemos y ya mismo estaremos con las cartas esas en directo un fuerte abrazo para todos y